¿Cuánto he ganado con el token FitFee? ¿Qué rentabilidad le estoy sacando haciendo staking? ¿Cómo participar en los sorteos de NFTs de zapatillas dentro de la página StepUp? Pues todo esto es lo que vas a ver dentro de este vídeo, por lo que te recomiendo quedarte hasta el final ya que te explicaré cómo hice para encontrar este token antes que nadie y estar actualmente sacando más de un 20.000% de rentabilidad sobre mi inversión inicial. Pero no solo eso, también haré una proyección de hasta qué precio puede llegar FitFee, teniendo en cuenta todas las noticias y rumores que rodean a StepUp, para que tú hoy puedas decidir si te interesa o no invertir. Y si ya tienes el token FitFee, pues que sepas cuándo sería buen momento para venderlo. Pero antes de empezar con todo, si este tipo de contenido te gusta, recuerda destrozar el botón de like ya que a ti no te cuesta nada y ese pequeño gesto, a mí, al vídeo y al canal, nos ayuda muchísimo más de lo que imaginas. Y si al finalizar el vídeo el contenido te ha sido útil, pues considera suscribirte al canal y activar la campanita. Y no me lío más, dentro vídeo. FitFee es el token de StepUp, una aplicación move to earn, que parece ser que este tipo de aplicaciones están ahora muy de moda, con el pelotazo de StepUp. Su token pasó de un céntimo a 4 dólares en menos de dos meses. De hecho, yo compré su token y participé en su launchpad en directo y tienes ese vídeo dentro del canal. FitFee está creada en la blockchain de Avalanche y tiene actualmente 250 millones de tokens en circulación. Tiene un max supply de 5 billones de tokens, los cuales se irán desbloqueando progresivamente una vez la app esté en marcha. La cual, si te interesa, antes de finalizar el vídeo te explicaré cómo funcionará. Y como te dije al principio, ahora voy a enseñarte qué tal está yendo mi inversión con el token FitFee. Pues si a estar en un mercado totalmente bajista, FitFee parece que va a su bola. Y desde el 26 de abril, que empezó a cotizar a 0,005 centavos de dólar aproximadamente, no ha hecho más que subir hasta los 0,07 centavos de dólar, que llegó el pasado 7 de mayo. Yo compré este token en el precio de 0,019 centavos de dólar. Y como puedes ver aquí en pantalla, actualmente tengo 2.555,44 dólares. Y tan solo invertí 100 dólares en este token. Ha sido una inversión muy rentable. Llevo más de un por 27, ya que no todo lo tengo en spot. Han pasado dos días desde esto que acabas de ver y Bitcoin y todas las criptomonedas se han desplomado. Y FitFee obviamente también las ha acompañado perdiendo casi un 60% desde el máximo histórico. Y aquí quiero resaltar dos aspectos muy importantes que seguro a ti también te vendrán bien cuando quieras invertir. El primero es comprar en buenos momentos, ya que yo compré este token tan abajo que aún así sigo ganando dinero. Recordemos que invertí únicamente 100 euros y ahora veremos cómo está mi cuenta después de estos dos días. Y el segundo siempre es invertir con dinero que te puedes permitir perder, ya que eso me hace mantener la calma en los momentos en los que los mercados bajan. Bueno, aquí como puedes ver ha tenido un retroceso del 61% pese a estar teniendo una corrección al alza en el día de hoy. Cayó un 61% desde máximos históricos, el gráfico es algo diferente al que acabas de ver y bueno, si te estabas planteando comprar o no este token quizá este pueda ser un momento interesante ya que lo vas a estar cogiendo a mejores precios que el que tenía anteriormente. También quiero enseñarte la cuenta actualizada, me ha parecido correcto hacer esto antes de subir el vídeo, para que veas que aunque ha caído muchísimo el precio de Fitfit, esta inversión sigue siendo muy rentable para mí y simplemente porque invertí muy pronto en este token. Pude ver proyección y aunque fue una pequeña cantidad la que invertí de 100 dólares, sigue siendo un por 17 prácticamente que le estoy haciendo a esta inversión. Y al final esto es lo que trato de traer al canal, las mejores criptos y los mejores proyectos con muchísimo potencial de crecimiento y en etapas muy tempranas para poder invertir y sacar rentabilidades muy altas. Así que si te interesa estar al tanto de todos los análisis de diferentes proyectos que estoy trayendo al canal, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y antes de reanudar el vídeo quiero explicarte que yo encontré Fitfit en DaoMaker. Es un launchpad donde hacen preventas para poder comprar diferentes tokens con un descuento antes de que salgan a mercado. Y ahora ya sí, vamos con el staking. Como puedes ver aquí en pantalla, Vivid ofrece una rentabilidad de casi un 1000% anual por poner tus Fitfit en stake. Cosa alucinante ya que esta rentabilidad hay que sumarla a la que está teniendo el token ahora mismo, que cuenta con 167 millones de dólares de capitalización de mercado. Y ahora en breve proyectaremos hasta dónde podría llegar este token, cuánto más podría subir. Otra cosa que quiero enseñarte tal y como te comenté al principio del vídeo es cómo poner en staking tus Fitfit dentro de Stepup, la cual no ofrece una rentabilidad como tal, no vas a ganar dinero, pero nos da la posibilidad de participar dentro de los sorteos de NFTs de zapatillas y accesorios que luego podremos utilizar dentro de su aplicación para conseguir más dinero al caminar o al correr cuando la estemos utilizando. O bien directamente para alquilar o vender estos NFTs si nosotros no queremos usarlos. Para poner nuestros tokens Fitfit en staking, lo primero que tendremos que hacer es tener estos tokens dentro de nuestra wallet de Metamask. Y para poder transferirlos y utilizarlos, tendremos que tener conectada la red de AVAX dentro de Metamask. Si no sabes hacerlo, es muy sencillo. Vienes aquí arriba, le das aquí agregar red dentro de Metamask y aquí te va a pedir una serie de datos. Dentro de Binance Academy, que yo te dejo el enlace de esta página en la descripción del vídeo, tienes todos estos datos los cuales tienes que ir copiando y pegando y cuando lo tengas le das a guardar y pasarás a tener la red de AVAX conectada. Luego dentro de su web tendremos que pulsar sobre el apartado staking. Y aquí un poco más abajo vemos que ya nos dice que si stackeamos Fitfit obtendremos tickets. Y que estos tickets los podremos utilizar para participar en sorteos. Y tendremos un 35% de probabilidades de que nos toquen zapatillas u otros artículos NFT, los cuales obviamente podremos usar, vender o alquilar a otros usuarios. Y aquí abajo tenemos detalladas las reglas y normas para participar. Por cada 100$ en Stake recibiremos una cantidad determinada de boletos que se reparten cada 24 horas. Cada evento tiene un plazo de 14 días en los que podremos acumular boletos. Y si participamos tendremos un 35% de probabilidades de que nos toque algo. ¿Cómo se hace el stake? Muy sencillo. Pues arriba a la derecha de la página podemos pulsar sobre Go to Stake. Y aquí lo primero que te pedirá es que conectes tu wallet, pero bueno yo ya la tengo conectada y por eso ya me aparece así. Lo siguiente que veo es que tengo 32 tickets que es lo que he generado con mis Fitfit en casi dos días. Luego me dice la cantidad de tickets que genero al día por tener aquí en Staking mis tokens. Y también tenemos un contador que nos informa de cuándo finalizará el sorteo. Y aquí abajo puedo ver la cantidad de Fitfit que yo tengo en Staking. Si tú quieres hacerlo, una vez tengas tus Fitfit en Metamask, recuerda que tendrás que añadir la red de Avalanche y luego para transferir el token desde tu exchange añadir Fitfit manualmente. Y muy rápidamente te explico cómo se hace. Te vienes a CoinMarketCap, búscate Fitfit, copias que te lo pone aquí la dirección del contrato, abres Metamask, le das a Añadir tokens, pegas la dirección que has copiado en CoinMarketCap y le das a Añadir. Luego copias la dirección del contrato de aquí arriba, te vas a tu exchange y lo envías. Una vez lo recibas, aquí escribes la cantidad que quieres poner en Staking, le das aquí a Stake y ya está. Los NFTs que recibas como recompensas directamente los recibirás en tu wallet Metamask en el caso de que te toquen. Luego, si queremos retirar los tokens, pulsamos en Withdrawal y lo que debes tener en cuenta es que si los retiras antes de que finalice el sorteo en el que estás participando, tendrás una penalización del 16%. Y antes de hacer la proyección de hasta dónde puede llegar el precio, recuerda destrozar el botón de like y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, donde siempre trato de explicarte tokens o criptos en etapas muy tempranas y con muchísimo potencial explicados de forma que sea cual sea tu nivel, lo puedas entender. Dado que Bitcoin ha roto los 35.000 dólares y se dirige a los 30, probablemente venda un 50% de mi FitFee para recuperar lo invertido y asegurar ganancias. Hay rumores y de mucho peso de que Nike va a ser uno de los patrocinadores oficiales de este pub. Y de que Usain Bolt va a ser uno de los deportistas que se unan como embajadores a este proyecto. Y solo el rumor hace que el precio suba. Pero en el momento en el que esto se concrete, su precio podría explotar. ¿Hasta dónde? Y bueno, esta parte ya la he rehecho teniendo en cuenta toda la caída de las criptomonedas y de FitFit también. Así que sí, bueno, viniendo aquí a Market Cap Off, que es una página donde podemos comparar una criptomoneda o un token con otro en función de su capitalización de mercado y de esta forma hacer proyecciones de hasta dónde podría llegar, si FitFit llegara a la capitalización de mercado de GMT, que es su máximo competidor, que es la moneda de Steppen, pasaría a valer 3,93 dólares. Esto sería un por 10. Si creo que lo va a hacer, la verdad que no. Más que nada porque está anunciado que el 26 de mayo van a sacar 110 millones de tokens nuevos y esto obviamente va a afectar bastante al precio. Así que si decides entrar en esta inversión de forma especulativa, ten esto en cuenta porque seguramente a lo largo del verano verás el precio de FitFit bajar o al menos mantenerse, le va a costar bastante llegar a estos 3, 4 dólares prácticamente. Y lo que me ha parecido más interesante de esta inversión es participar en su stake dentro de su página para recibir los NFTs de zapatillas y otros artículos y luego esos usarlos en su aplicación para generar beneficios. Esa es para mí la parte más interesante. Y aún así se habla de que FitFit, bueno, Steppen tiene que anunciar, pues como he dicho antes, algún patrocinador o algún deportista que se va a unir a ellos en los siguientes días y eso muy probablemente hará que su precio se propulse algo para arriba. Pero bueno, te enseño esto porque podrías tener esta referencia como un punto máximo al que podría llegar FitFit, pues quizá de aquí a un año, por ejemplo. Y aquí quiero destacar que esto no es una recomendación de compra y siempre que decidas invertir lo deberías hacer con dinero que puedes permitirte perder. Y bueno, como ves, FitFit aún tiene un gran recorrido como inversión. Y si esto lo combinamos con el staking que tiene en Bybit en ahorros flexibles de un 999% anual, pues parece que esta inversión puede ser bastante interesante. Y para finalizar, quiero explicarte brevemente y por encima cómo funciona esta app y cómo la puedes utilizar para ganar dinero. Lo primero que te harán falta son unos NFTs de zapatillas los cuales o bien puedes comprar o bien creo que es lo más inteligente que te toquen en sus sorteos, poniendo tus tokens en staking como has visto hace un momento. Luego, esto no funciona yéndote a andar todo el día, sino que tienes 10 minutos al día los cuales cuando lo actives tendrás que ponerte a andar o correr para generar tokens. Luego, también tienes boost que te sirven para generar, por ejemplo, un x2 o un x3 en esos 10 minutos o para ampliar el tiempo, por ejemplo. Y también puedes alquilar tus zapatillas a otros usuarios y generar rentabilidad de esta forma. Dentro del roadmap vemos como en este Q2, segundo trimestre de 2022, se lanzará la beta de la aplicación y se repartirán ya por fin los primeros NFTs. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ya conoces FitFit y su plataforma StepUp. Has podido ver en lo que consiste y hasta dónde puede llegar para tomar la decisión de si te interesa invertir en este token o no. Espero que el vídeo te haya sido útil, que te haya gustado. Si es así, por favor, recuerda destrozar el botón de like ya que a ti no te cuesta nada y a mí al vídeo y al canal nos es de grandísima ayuda para cada vez tener más difusión y seguir creciendo. Y si lo consideras y te gustaría estar al tanto de todo mi contenido, considera suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise de los primeros cada vez que suba un vídeo. Y por cierto, si te ha quedado alguna duda, tienes cualquier sugerencia, cualquier consulta de lo que sea, por favor, házmela saber en los comentarios. Yo, como siempre, lo más rápido que pueda te estaré contestando. Y nada, sin más, me despido. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 ¡Gracias!